Durante el periodo de aislamiento obligatorio preventivo se han emitido otras disposiciones, como el toque de queda, con el fin de forzar a la gente a que se quede en casa. Sin embargo, hay quienes pasan por alto las normas y tienen que ser sancionados. Ha realizado en total 1.260 comparendos a personas, 1.060 comparendos de tránsito y se han inmovilizado un total de 464 vehículos. Entre estas personas que han infringido las disposiciones de los gobiernos nacional, departamental y local, hay personas adultas de todos los géneros y hasta menores de edad. En lo que hace referencia al decreto 593, que es el último y que se encuentra actualmente vigente hasta el 11 de mayo, hemos impuesto un total de 137 comparendos a personas y 67 comparendos de tránsito. Las autoridades insisten en hacer un llamado para la disciplina social y se reactive la solidaridad para que se hagan esfuerzos y seguir cuidando a la familia.